Estamos en comunicación con Emiliano Beñier, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta. Bienvenido, Emiliano, y muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal, Ayerén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Emiliano, antes de arrancar con las preguntas y la cantidad de cosas que queremos consultarte, contanos un poco porque sabemos que formas parte de lo que es la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos. Bueno, entendemos que sos parte de este equipo por ahí para introducir un poco de qué se trata este equipo y qué tareas realiza. Bueno, es la RAISED, que serían como las iniciales de la Red de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos. Es una red, una articulación, un entramado de equipos de investigación de distintas universidades públicas de Argentina, que están representadas a todas las regiones. Son dos equipos de investigación que, bueno, que desde hace tres, cuatro años que venimos conversando y buscando el modo de darles forma a investigaciones colectivas, relevando un poco lo que tiene que ver con las desigualdades en el acceso a los derechos comunicacionales, culturales y digitales en nuestro país, sobre todo, digamos, tomando como referencia lo que fue la pandemia de COVID. Bien, un poco la pregunta que nos convocaba hoy era que hace un tiempo se difundió la noticia de que la empresa Meta utilizaría datos de usuarios y usuarias para desarrollar su nueva inteligencia artificial, digamos. Un poco, ¿qué significa, no?, esta iniciativa de Meta y qué implicaría o qué reparos hay en relación a esto? Bueno, hace dos o tres meses, Meta difunde un comunicado en las distintas regiones del mundo avistando que a partir del 26 de junio va a comenzar a regir una nueva política de privacidad a partir de la cual se van a utilizar justamente todas las publicaciones de usuarios y usuarias para el entrenamiento de su inteligencia artificial. Digamos, sobre todo en Europa esto empezó a generar reacciones de distintos organismos, ¿no?, de distintos organismos de la sociedad civil que trabaja en defensa del derecho a la privacidad, pero también del Estado, particularmente del Estado, del Gobierno de la Justicia de Irlanda, que es donde tiene base, meta, en cuanto a la cuestión de lo legal. Y bueno, a partir de esas reacciones, a partir de esas reacciones que se producen, porque se entendía que esta modificación en las políticas de privacidad podía vulnerar ciertos derechos de los usuarios, de que pueda captar publicación que puede llegar a ser privada. Ellos dicen, bueno, se publica todo lo que está publicado, ¿no? Entonces Meta entiende que todo lo que está publicado es público, es de uso público, entre comillas, es de uso público para ellos, no lo puede usar cualquiera. Es público para ellos, pero no para cualquier otro que lo pueda usar. Pero bueno, esa es otra cuestión. En Europa se había habilitado, uno si se ingresaba por Instagram, por Facebook, a los ajustes de la configuración de ajustes, uno podía encontrar un lugar donde, de una manera bastante dificultosa, muchos tenían que entrar por muchos enlaces a un lugar donde les permitía oponerse a esa nueva medida o esa nueva política de privacidad, en la cual no era nomás poner un botón de oponerse, sino que tenía que escribir la fundamentación porque creía que la nueva política de privacidad vulneraba algún tipo de derecho y Meta lo iba a evaluar, ¿no? Eso pasaba en Europa. Si uno ingresaba acá en América Latina o en Estados Unidos o en cualquier país donde no rige una reglamentación robusta como es el Reglamento de Protección de Datos Personales de Europa, no teníamos esa opción. Pero bueno, al margen de eso, las autoridades de Irlanda y algunas organizaciones de la sociedad civil que ya habían iniciado otros, digamos, procesos legales contra plataformas, antes con Google o incluso con Facebook, que habían iniciado acciones legales porque algunas medidas vulneraban el derecho a la privacidad o a la protección de los datos personales. Entonces, en virtud de eso, el gobierno de Irlanda inicia como la Agencia de Protección de Datos Personales de Irlanda y sugiere que no se ponga en marcha ese proyecto de Meta por varias razones. Entonces, Meta decide dejar de implementar ese proyecto en Europa, en los países en los que rige el Reglamento de Protección de Datos Personales, no así en países como Argentina que no tienen una legislación robusta. Entonces, nada, uno encuentra, si uno hace el link de lo que pasa con los datos personales, para la inteligencia artificial y para todo lo que se denomina como el capitalismo de las plataformas, esta nueva modalidad que tiene el capitalismo en la era digital, los datos son la materia prima para el funcionamiento de toda su maquinaria. Sin esta materia prima que son los datos, las publicaciones, los textos, las fotos, las imágenes, los videos, no hay posibilidad de desarrollar la inteligencia artificial. Entonces, nada, uno ve ahí que hay como una especie de expropiación de un recurso, lo mismo que sucede de pronto con los recursos naturales, hay como una expropiación de lo que son los datos, los estándares en la cuestión del uso de los datos personales establecen que debe haber consentimiento por parte de usuarios para poder utilizar los datos. Que dicho sea de paso, Meta dice, bueno, nosotros hace rato que venimos usando los datos de las personas, los datos de los perfiles, lo que no venía siendo era el uso de las publicaciones. Entonces, ahí, nada, uno encuentra como dos derechos que se encuentran vulnerables, al menos en un primer análisis. Por un lado la cuestión de la privacidad, si bien la mayoría de quienes usan Instagram o usan Facebook, eso ya no hay ningún interés por mantener esa cuestión de la privacidad, eso sucede mucho en Argentina o en países como Argentina, donde en general habilitamos que se usen nuestros datos, con tal de poder usar la aplicación no ponemos ninguna objeción. Sí, ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? No lo cuestionamos, no lo leemos, como que no hay una preocupación en este contexto, todo por eso, con lo cual como que cedimos terreno frente a eso. Esa hay como una cuestión, una vulneración a los derechos. Y por otro lado, uno advierte que también hay una vulneración que habría que analizarlo más profundamente, lo que tiene que ver con los derechos de autor de las fotos, porque en Instagram, usuarios de Instagram, hay artistas, hay fotógrafos que suben sus fotos y esas fotos están siendo utilizadas para entrenar textos que son volcados ahí, que después se utilizan para entrenar la inteligencia artificial. Si uno lo ve en la producción artística, el chat GPT y las distintas aplicaciones de inteligencia artificial, hoy te dicen, bueno, querés escribir un guión de televisión, un guión de una serie, la metés ahí y le ponés algún prompt bastante específico en qué querés, qué sé yo, y te escribe una novela, o te escribe, no sé, un guión de una serie. Y eso, digamos, la inteligencia artificial no es que inventa eso, sino que a partir de gran cantidad de novelas, de guiones, que han volcado ahí, es que produce como output de ese ingreso ese texto. Esos modelos han sido entrenados con producto de la creación de personas a los cuales ni Meta, ni OpenAI, ni ninguna de estas aplicaciones le han pagado por derechos de autor, ni nada de eso, y sin embargo, ellos sí después van a lucrar con eso, porque si uno quiere utilizar la versión más avanzada del chat GPT, eso tiene que pagar y es bastante caro. Pero bueno, la inteligencia artificial y los datos también facilitan nuestra tarea cotidiana, gran parte del trabajo, han servido para mejorar muchos procesos, en la comunicación, en la enseñanza, como en otras ramas. La cuestión es, digamos, la necesidad de que esos usos sean respetuosos de lo que se denominan los derechos digitales, de los principios y estándares que sean respetuosos de los derechos humanos. Que el uso de esa inteligencia artificial garantice un recaudo ético. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está utilizando cotidianamente para crear noticias falsas. O sea, le modifican la voz a personas para que digan otra cosa, se le pone la cara a una persona en un video que la pone en una situación incómoda. Entonces, nada, ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el uso ético de estas herramientas que pueden ser, digamos, muy buenas para potenciar las capacidades, el desarrollo artístico, el desarrollo científico, el desarrollo cultural, o que, al contrario, pueden generar una serie de inconvenientes y vulneraciones a los derechos humanos y de perjudicar el debate público y la vida democrática tal como la conocemos. Y advertir de eso, y ver tanto desde la sociedad civil es decir, cómo desde la sociedad política también poner algún tipo de restricciones o algún espacio para plantear estas inquietudes y que esto no perjudique al debate público. Bien. Bueno, Emiliana, la verdad que completísimo todo lo que nos ha brindado toda la información. Me quedan mil cosas para seguir conversando porque la verdad que es súper interesante, muy actual. Esto sumamos la brecha digital que todavía existe en Argentina. Digo, hay un montón para seguir discutiendo, pero bueno, al menos como para poder tomar esta primera parte me parece fundamental todo lo que nos has contado y el rol que jugamos también desde los medios como para tomar esa aposta también y seguir colaborando en estos nuevos derechos que también empezamos a escuchar cada día con mayor, más en la cotidianidad, ¿no? Los derechos digitales, el acceso a Internet, a la cultura y a muchas cosas más. Así que agradecidísimos por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad y sí, es el objetivo también de que estas cosas lleguen a la gente, empezar a generar un poco más conciencia acerca de las cosas que hacemos en el entorno digital. ¡Gracias!